¡Suscríbete! 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 reaparece y reaparece por encima de las vacunas. Ancianos como yo, que estamos vacunados tres veces, pues tenemos riesgo de que nos dé. Entonces, en esas condiciones, las pocas veces que salgo, tengo mis caretas, una de acrílico para ponerme por encima de los otros. Y todavía no me le he medido, a ver si la semana entrante me le he medido, a volver a Cartagena, donde hace más de dos años no voy. ¿Qué lo tiene aparte, digamos, de adquirirle a Germán a Bustet, por ejemplo? A Neura. ¿Verdad, doctor? Sí. ¿No se le ha quitado? No, por el contrario. Se me alborota como la que le alborota al viejito Atarmán de Rodolfo, el candidato a presidente. Pero Bustet no tiene Alzheimer, como dijo Benedetti. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y ni yo tampoco me tiño el pelo, ni me pongo más pelitos. Oye, doctor, yo un candidato al galán de todo un poquito. La cosa de la política para esa presidencia, ¿usted no cree que es que se está trasladando más como a los temas agresivos, como a esa cosa, más que al debate y a lo que conocen y proponen los candidatos? No, lo que pasa es que ahora están manejando la información a través de unos filtros, porque ya no es solamente radio, televisión y prensa, sino que ahora tiene usted todas las redes sociales, tiene además unos manejadores de imagen, tiene unos redactores de boletines, y como solo se titula y con el título hacen el resto, nos estamos enfrentando a una crisis de ideas y a un exceso de frases grotescas o agresivas. Eso es lo que está pasando. Entonces, si alguien ha propuesto ideas por lo menos muy criticables, es el señor Petro, que es el que ha sacado la mayoría en estas elecciones primarias y ha propuesto cosas tan horribles como las de que expropiaría los fondos de pensiones de quienes hayan depositado su plata durante tantos años, fondos de pensiones privados. Entonces, ya eso pasa de ser agresivo para volverse muy maluco y para generarle una imagen negativa ante todas las personas que están pagando la jubilación, creyendo que cuando se vayan a retirar, les queda su platica. Hay que tener mucho cuidado. No solamente consiste en sacar votos y tener unas victorias pírricas. Entonces, también se necesita tener ideas que la gente capte y no que deforme. Recuerde que hace cuatro años un coscorrón le dañó la candidatura a Vargas Lleras. Y no se la volvió a levantar, doctor, porque en esta todo el mundo es esperanzado de que se pegara. Ya no arrancó para allá, para esa, doctor. Yo, hasta que no llegue el viernes a las seis de la tarde, no me atrejo a dar ninguna opinión sobre candidaturas presidenciales futuras o hipotéticas. Eso sí es cierto, doctor. Hola, doctor. Garlando un poquito, usted dice que todo el mundo en China apreta el anillo para la cosa. Aquí no se tienen apretado, doctor. La situación cada vez más jodida y la gente poco encéntrica con el tema de los políticos y la política en Colombia. ¿Qué decirle al colombiano? ¿Qué decirle al colombiano? ¿Qué decirle al colombiano? Se miden con unos números que no quieren destacar. Yo no me explico por qué no lo hacen. En Colombia estábamos habilitados para votar el domingo casi 39 millones de colombianos. Sí, señor. Y de esos 39 millones de colombianos solo votaron 16 y un poquito. Es decir, que 23 millones de colombianos nos abstuvimos de votar. Yo lo dije en público, que yo no votaba por dos sinvergüenzas. El resultado es que si son 23, tenemos un 57% de abstención. Esa abstención provocada, porque la gente ha perdido el interés por los políticos, provocada, es la que está generando el gran dolor de cabeza y que se ha convertido en un cáncer que hace metástasis en la política colombiana. Otro, pero es que eso es precisamente lo que yo a usted le digo. Es que la gente ya, con tanto berraco problema, ya no le caería al político. ¿Cómo decirle a uno que realmente hay unas instituciones, hay unas entidades, unos partidos y unos líderes que quieren llegar a darle mejor manejo al país? ¿Cómo convencer a la gente para que participe en eso? Es que ahí es donde está el tema. Esto hay que cambiarlo, y la única forma de cambiarlo es que nos estamos cada vez acercando más a una reforma constitucional muy berraca que vaya a enderezar el transcurrir del Estado. Es que en Colombia desaparecieron los partidos políticos, y no es exageración del novelista Álvarez García Sábal. En Colombia los partidos políticos fueron reemplazados, en su gran mayoría, por cooperativas de contratistas. Son los contratistas los que señalan quienes van, los que apoyan las elecciones y los que dan plata hasta para comprarle tamales a usted el día de los comicios. Ya ni tamales que compraron. Acuérdense que en esta época los políticos estaban, vea, quebrados. No tenían para pautar, doctor, no tenían para una valla, no tenían para nada de eso. Lo que uno da cuenta después con el Zuckerberg SS por allá del Haysburg, es que hay candidatos que tuvieron 80, 100, 200 y pico de millones de personas en inversión en Haysburg y en redes sociales. Por supuesto, porque ahora hacen la inversión en las otras herramientas con las cuales creen que se puede conseguir votos. Pero mire usted, los que hicieron publicidad en el YouTube y en las redes sociales, en el Instagram y en eso, los que hicieron publicidad por allí fueron los candidatos a presidenciales. Los partidos como tal no lo hicieron. Los jefes políticos de las regiones, algunos usaron los tamalitos del Tolima, otros los de las regiones de Antioquia y la costa. Pero la verdad es que de esos 16 millones de colombianos que votaron, solo 11 votaron por las candidaturas presidenciales. Es decir, usted tiene razón, no hay políticos que convenzan, porque primero hay que convencer y después hay que convocar. Y aquí se les olvidaron esas dos cualidades a los políticos. Deben de pensarlo muy bien. Y quienes están orientando a los candidatos que quedaron para la lisa del 29 de mayo, deben fijarse que lo que deben conquistar es los 5 millones que no quisieron votar por ellos, más los 23 que nos abstuvimos de votar. ¿Cómo nos enganchan? Pues dandole al país ideas que no le causen dolores de cabeza. Pero una cosa es ideas, perdónenme, y otra cosa es el circo que se está viendo. Pero yo si acá me pone a reflexionar a usted. Entonces, doctor, ¿a quién le haría beneficio el doctor registrador? Al convocar las consultas en medio de las elecciones del Congreso, ¿no sería mejor que aquí lo que ganó fue más la importancia de los presidenciales que de los mismos congresistas, doctor? Bueno, eso era lo que esperábamos, pero el resultado mostró que 5 millones de colombianos no quisieron votar por los presidenciales. Votaron 16 por el Senado. Entonces, en esas condiciones, aquí se están sucediendo varios fenómenos. Porque estas eran unas elecciones primarias que bien podía desconocerlas cualquiera, porque eso no está reglamentado por ley. Eso fue un arreglo ahí entre el Consejo Nacional Electoral y el Registrador. Pero, como en este país hacen lo propio, por eso nadie ha dicho hubo 57% de abstención. Porque ninguna de las cifras las pueden coordinar con el zancocho que montaron. Eso le iba a decir, doctor, porque uno escuchaba en esas elecciones anteriormente, no que las propuestas de los senadores de donde, donde, que las propuestas del representante, se deshice más. Ahora no. En las elecciones de Congreso lo que más sonaban eran los precandidatos, esos de la consulta, pero los del Senado y la Cámara como que no, se perdió. Eso hay como por debajo de la cosa. Y al final terminan los candidatos presidenciales jalando las listas para Senado y Congreso. ¿Por qué no hay partidos políticos? El único partido político medio organizado que hizo convención real y escogió fue el Partido Conservador y empató el número de senadores y representantes con el Pacto Histórico. Y nadie dice que los conservadores empataron con el Pacto Histórico. Todo el mundo dice, Petro ganó, porque ese era el efecto que se buscaba con las presidenciales. Usted vuelve a tener razón, pese a esa gigantesca barriga que lo acompaña. El poder estaba, el poder publicitario estaba en los candidatos. Y así el Partido Conservador empate con el Pacto Histórico al Partido Conservador. ¿No lo reconocieron? Eso le iba a decir, doctor, porque todo el mundo... Es que volvemos a esa cosa que nos han marcado entre los petros y los uribistas y después del resto de los demás partidos. Nadie ha ganado nada. Nadie ha ganado de lo que le ha pasado a Salvación Nacional. Nadie ha ganado de la cosa esa del nuevo liberalismo. Movimientos que se les dio a la personería jurídica, pero que no le funcionó la cosa. Bueno, la derrota de los galán a nombre del nuevo liberalismo es absolutamente contundente. Por primera vez el país les hizo saber oficialmente a los galán que no pueden seguir mamando de la teta eterna del Estado. Llevan 30 años viviendo de un fantasma, de un muerto. Muy respetable. Este país no tenía por qué matar a sus jefes, pero ellos tampoco tenían por qué seguir ordeñando a la vaca permanentemente. Le dijeron, no más. Ahí paran. ¿Y no será que la teta de la vaca se la quitó, por ejemplo, el doctor Petro, que habla de los mismos discursos galanistas, pero a nombre del Panto Histórico? No es tan galanista el doctor Petro. Pero las tesis son casi parecidas a las galanistas y las gaitanistas. No, lo que pasa es que en este país no nos enseñaron qué era ser leninista. Porque la gente, como el comunismo fue combatido por la iglesia católica, nosotros vivimos católicos, apostólicos y romanos, versión española, por ende inquisidora. Entonces siempre decíamos que aparecía un izquierdista, lo llamamos comunista. Después, ahora último, resolvieron darle categoría de castrochavista. Pero en el fondo, Petro es un ideólogo desfasado. Él tiene las ideas de Lenín de 1920, de hace 100 años. Sus propuestas son muy parecidas a las que tenía Lenín entonces. Y ya sabemos que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fracasó. Entonces uno no ve por qué motivo no le atacan esa parte que es muy vulnerable en las campañas. No, prefieren decir que él era guerrillero, que él era no sé cuánto, que él recibió una bolsa. Los políticos no, o no leen, o no saben, o le tienen miedo de decir las cosas como son. O están mal asesorados. Es que usted debería echarse una asesoradita de vez en cuando por allá en Bogotá, doctor. Venga, o sea, hace, autor, que hubo empates, hubo ganadores y perdedores en estas selecciones pasadas. Sí, claro. Cuente, a ver, yo tomo apuntes. Es muy claro. En el Congreso de la República, tanto el Pacto Histórico como el Partido Conservador sacaron el mismo número de senadores. En las cámaras de representantes, el Partido Liberal saca un número crecido de representantes a la Cámara. Es el que más votos tiene la Cámara. Y las fuerzas políticas del país deben medirse por los votos a la Cámara, que son por regiones. Es como si alguien viniera a negar que en el Tolima el ganador es el señor Barreto, porque sacó el mayor número de representantes a la Cámara. En el Valle del Cauca, el que mayor número de representantes a la Cámara sacó fue el Pacto Histórico. Sacó cinco. Le ganó a doña Dilian, que era la varonesa electoral, que apenas pudo sacar tres. Entonces, uno empieza a encontrar el mapa del país, pero leyéndolo con cuidado. No solamente con los titulares con los cuales le venden la imagen traslocada al elector. Por ejemplo, ¿cuántos votos sacó el señor Federico para la presidencia? Dos millones y piola. Dos millones y piola. Y de esos dos millones y piola, ¿cuántos sacó en Antioquia? Un millón. Es decir, que es un candidato de Antioquia. Y tiene que salir a conseguir votos nacionales. Y los tiene que conseguir, primero, de los que lo acompañaron en la consulta de su equipo. Eso le iba a decir, doctor, porque entonces ahí es del DCDT, también le puede conseguir los votos de la costa. El voto Don Bargil. Y el señor Char. Y el señor Char, ahí tiene votos de la costa. El que sí no le tiene casi nada para darles peñalosa. No alcanzó ni 400 mil. ¿Con 400 mil le alcanzan a dar que una embajada, doctor? No, él se aspira a que le dejen hacer otro Transmilenio. Bueno, doctor Don Gustavito. Ya porque a usted se le pica la lengua. Pero a usted sí nos ayuda a conocer un poquito de la cosa. Es que a ellos me decían, doctor, que... ¿Cómo hace uno para ganar, por ejemplo, un candidato? Con eso que a usted dice. De un discurso leninista de la época que se vuelve hoy en día un discurso populista. Como el del doctor Don Rolfo, con el doctor Don Petro. ¿Qué le gusta más al pueblo más que al otro que está diciendo la derecha? ¿Cómo se gana ahí una candidatura? ¿Cómo se gana una presidencia así, doctor? Miremos lo que ha sucedido en los últimos seis meses. Petro lleva ocho años en campaña. El señor Rodolfo, apenas lo empezamos a conocer, hace un año o seis meses que se lanzó. El lenguaje empleado por los dos es muy parecido. O es muy parecido el de Rodolfo al que empleaba Petro hasta hace un año. Porque Petro apenas vio las encuestas, que lo han tenido siempre en el primer lugar. Comenzó a mirar como las esfinges y a actuar como el emperador romano, como si ya estuviera elegido. El viejito Atarván de Rodolfo salió a decir las cosas a su estilo, agrediendo. Y eso es lo que a la gente le gusta. Pero es que así hablaba Petro hace un año. Petro cambió de tono. El Rodolfo tiene un problema que es que se queda callado por ratos. Por ejemplo, sabemos que esta semana que volvió a aparecer, porque fue donde el Papa. Ya el Papa recibió a Petro y recibió a Rodolfo. Es decir, este país sigue siendo católico, apostólico y romano. Y se fueron donde el Papa peronista a que les diera la bendición. Y como siempre, pues seguramente unos lo sabrán explotar, otros dirán que no. No, pero son acciones con las cuales se trata de convencer al pueblo que no votó, a los 23 millones que no votaron. O a los 5 millones que votaron para Congreso, pero no quisieron votar por presidente. Ese convencer es la verdadera razón. Y se convence con frases rotundas que quepan en un titular del Twitter y que quepan en un flash de eso que la gente lee. Por ejemplo, yo le hago una pregunta a Tawalito. Cuento, doctor. Mucho más joven que yo. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas menores de 30 años votaron el domingo? Doctor, esa cifra sí yo no la tengo, pero yo le voy a decir, muy poquitos vi yo en las puestas de votación. Los jóvenes no se dejaron conmover por esas razones. Entonces, estamos votando, estamos escogiendo solamente las personas mayores de 30 años, somos los que participamos. También los asesores que tienen los candidatos deben mirar muy detalladamente qué edades son las que votaron. De allí pueden sacar conclusiones y sobre todo ver qué es lo que tienen que decirle a la gente para convencerla. ¿O sea, ha sido, doctor, que usted no es tan convencido de eso de que dicen que los resultados de este domingo ya tiene casi que definido la candidatura a la presidencial? No, 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 yo la veo muy... Mire, como todas estas cosas se van haciendo por tandas, el límite venció este viernes. Entonces, prácticamente la campaña comienza es el lunes. ¿Cómo lo van a comenzar? Pues las llaves que quedaron formadas tienen que estudiar todos los elementos que conformaron su votación. Entonces, a ver, ¿cuántas mujeres, cuántos hombres, en qué región va a poder trabajar? Con los estudios que han hecho de las elecciones anteriores, se sabe que el presidente de Colombia lo eligen 23 municipios que ponen casi el 72% de la votación. Entonces, ¿quién va a preguntar cómo son los votos en Río Blanco? ¿Cuánto se demora uno de Ibagué a Río Blanco? ¿Cómo en cinco horas, doctor? ¿Cuándo no hay invierno? ¿Cuándo están vueltas mierdas las vías? Bueno, entonces, en esas condiciones, esos municipios pequeños no cuentan, solamente cuentan 23. Entonces, si eso es así, un candidato para ahorrarse plata se va a hacer campaña en esos 23. Como ahora no hay partidos políticos, sino cooperativas de contratistas, entonces, el próximo presidente tiene que sentarse a contratar los votos. Esa es la desgracia de la democracia colombiana. Hola, doctor Don Gustavito, venga, le digo, es que yo me preocupo una cosa. Eso que a usted dice se le suma al tema del fenómeno de las redes sociales. ¿Usted cree que las redes sociales incluyeron realmente en estas elecciones? ¿O definitivamente el pueblo colombiano quiere votar por gente que conoce y que puede ver y palpar? Bueno, si hubiesen influido tanto, no se habrían abstenido los 5 millones que no votaron por candidatos presidenciales. Si hubiesen influido tanto, el país, por lo menos, otro 20% de colombianos habría votado y no solamente el 43%. Si hubiesen influido tanto, hoy tendríamos un liderazgo claro y contundente de parte de alguno de los grupos políticos, no digamos partidos porque ya no existen, y de algún candidato, todavía no se ha medido. ¿Por qué? Porque estábamos estrenando redes. Esta es la primera vez que hacíamos publicidad política en redes. Usted nunca había visto que usted prendiera el YouTube y apenas pusiera una película, inmediatamente apareciera la cara de un candidato diciendo, si usted vota por mí, vote por... Entonces, en esas condiciones, esto se ha cambiado. Se va a cambiar más. Nos faltan dos meses largos de campaña. O sea, ¿se autor que esa plática se perdió o se empezó a invertir? Yo creo que la perdieron los que quedaron quemados. Invirtieron su primera cuota los que salieron y se van a olvidar, porque ya no hay compromiso partidista, se van a olvidar de los candidatos. Pero los contratistas que patrocinaron y que sostienen con parapetos los antiguos partidos políticos, como necesitan que el señor presidente futuro les dé parte del pastel que van a repartir, entonces van a invertir y van a tratar de sacar ventaja en este río revuelto. Obviamente, los ricos no toman partido. Los ricos le dan a todo el mundo. Oye, doctora, ¿y ese pastel a uno, si le alcanza para las boronitas a uno, para el pueblo? Yo no creo que a los tamalitos les alcance ni siquiera para la gaseosa. No, porque ahora todo se centraliza. Ahora, si usted ya sale en YouTube, en Instagram, en Face, ¿quién va a ir a buscar la televisión, la radio, la prensa? Y mucho menos cuando estamos en estas condiciones. Entonces, usted lo que tiene que hacer es ayudarle al país entrevistando a los candidatos presidenciales para que el candidato presidencial por lo menos oiga la voz de Tamalito, que es la voz de una región de Colombia que piensa, que tiene esperanzas y que también les puede sacar la lengua y decir, por usted no voto. Oye, doctora, eso sí es cierto, doctora, ahorita uno es mejor hacer payasadas en Internet que hacer cosas buenas en los medios tradicionales. Ya todo el mundo ve puras pendejadas. Pero venga, le digo una cosa, hay que decir que el Internet ha servido para todo. Por ejemplo, para uno conocer qué es lo que está pasando en el mundo. Y eso uno no puede ser ajeno a eso. Porque uno dice, yo he escuchado, por ejemplo, la comedia de Ana Finca que dice, ¿a yo qué tengo que ver que el putinese le tire bombas a la Ucrania no es? Si eso a yo no me afecta. ¿Qué tanto nos está afectando eso, sobre todo, doctor, en esta época política? ¿Con qué vamos a alimentar las gallinas? ¿Con qué vamos a hacer arepas? ¿De dónde vamos a sacar el maíz? Yo, por ejemplo, que he tenido toda la vida cacatúas y ellas comen semilla de girasol. Y el mayor productor de girasol en el mundo es Ucrania. Pues obviamente, en los próximos seis meses no va a haber semilla de girasol. Va a tener que cambiar de dieta a los animalitos después de tantos años. Oye, eso sí es cierto, doctor. Sí, nos va a afectar. Pero políticamente, ¿cómo afecta eso, las decisiones? Porque más de uno, por ejemplo, yo he escuchado que dicen, a ver, usted, Carle, ¿qué piensa usted de tal Putin? ¿Usted, qué pasa con no sé qué? ¿Cuánto nos afectan? Ahí, ¿cómo hace uno para decirle a la persona, al colombiano y a pie de la gente como yo, que eso sí tiene que tener un candidato, o por lo menos el que llegue al gobierno colombiano, tiene que saber y tener buenas relaciones internacionales? Sí, pero mire que hemos soportado cuatro años de un gobierno que resolvió pelear con Venezuela y peleó con nuestro mercado natural, con el vecino, con el que se podía entender. Y lo que nos tocó fue soportar toda esa gente que haya estado pasando trabajos que prefirieron venirse a Colombia. Entonces, la relación internacional no es irse a tomar una foto con Biden o irse a tomar una foto con Putin. La relación internacional es asumir lo que está pasando. Si va a haber crisis de comida y nosotros importamos casi todo lo que comemos, el maíz que usted come cultivado en el Tolima o cultivado en el Valle o en el Meta, es apenas el 30 o el 35% del maíz que nosotros nos consumimos en el resto del país. Lo traemos de Estados Unidos, de Brasil o de Argentina. Entonces, si la comida es traída, se nos va a subir el precio y vamos a sentir la guerra. ¿Y eso no es un coletazo, como es que se llama, el señor del apagón? Eso ni siquiera es un coletazo. Es que en Colombia, y usted me lo ha oído decir muchas veces, con la apertura económica que implantó César Gaviria y su ministro Jómez, cambiaron 12 millones de campesinos que salían todos los domingos a comerciar sus productos a la Plaza de los Pueblos por 12 familias importadoras de alimentos. Y ahí se jodieron en el campo. Y por eso ahora tenemos que traer la comida de afuera. Porque aquí, que podíamos tener siquiera la comida para subsistir nosotros, nos volvimos perezosos. Vaya usted consiga empleados para que trabajen en una finca. O sea, les duele tener que trabajar, no quieren hacerlo. La gente no quiere esa clase de trabajos. Eso sí es cierto, la gente todo lo quiere facilito. Venga, doctor, es que escuchando ya para finalizar, porque nos tenemos que ir, es que ya uno pone una pensada. Eso de las reformas que usted está diciendo, porque usted dice, sí, hay que hacer una reforma constitucional, pero también hay que, dicen que hay que hacer una reforma agropecuaria, otros que tienen que hacer una reforma económica. ¿Este Congreso va a tener que hacer un poco, no, de reformas, doctor? No, los Congresos ya no hacen reformas, hacen remiendos. Y los remiendos lo hacen con espadadrapo prestado por los contratistas. Manera que olvidémonos de que el Congreso sea capaz de reformar este país. ¿O se hace, doctor, que el panorama, según usted, no va a ser bueno para el próximo periodo constitucional? Si no hay liderazgo, esto es jodido. Ay, doctor, ¿yo qué hago, doctor? Y uno con la finca Gualtamiércoles y uno congiando en los próceres de la patria, doctor, pero es que a usted no da buen panorama. Es que no se puede mirar. Lo que pasa es, otra cosa es inventarnos una realidad, creer que vivimos en ella, tragarnos el cuento como si fuera un tamal y después pasar hambre el resto de la semana. O sea, si eso es como cuando uno dice, tenga los 100 mil, yo voto por usted, pero después me pone a comer de la otra. Exactamente. Y se atoya, que es peor. Hola, doctor, don Gustavo, venga, párenle Gualtamiércoles una pregunta que yo tengo acá, la cosa. Es que a yo me decían que a juicio de muchos candidatos, y a juicio suyo, doctor, hay candidatos que se desinflaron y que a muchos no se les atribuye la cosa. Uno dice, uy, ganaron, por ejemplo, pero realmente no ganaron, doctor. ¿Qué cree usted? ¿Se desinflaron muchos? Se desinflaron muchos y los que verdaderamente ganaron no los reconocen porque no aparecen en los titulares. En esas terminamos por cuenta de las redes sociales y del sancocho que se organizaron con esas consultas presidenciales en las que solamente votaron 11 millones de colombianos de los 39 que estaban habilitados para votar. Por ejemplo, dicen que el doctor Gustavo Petro ganó con casi 5 millones, 5 millones, pero otro, ese no es el techo electoral que ha tenido, o por lo menos parecido a las elecciones últimas del mismo doctor Petro, o sea que como si no sumara. Pues yo creo que como no participó el viejito Atarván de Bucaramanga, que era el que hablando en el mismo tono de Petro hace 4, 8 años, estaba quitándole, arrebatándole votos y no participó en estas elecciones, pues obviamente la cifra que ha sacado Petro puede ser no solamente el techo, puede ser que se le está empezando a desmoronar el andamio porque van a haber muchos que querrán comer de ese pastel. Sí, porque ellos aspiran a tener 7 y llegaron a 5, o sea que las expectativas no fueron las mejores. No, pues ¿quién iba a creer que el Partido Conservador iba a sacar los mismos senadores y representantes que el pacto histórico? Y lo sacaron. ¿Y eso a qué se atribuye, doctor? No sacó sino 2 millones de votos. ¿Y eso a qué se atribuye, doctor? Eso se atribuye a que las máquinas, que antes se llamaban partidos políticos, ahora se llaman cooperativas de contratistas. O sea, si usted está ganando eso que uno dice que dinero así debajo de la mesa. No necesariamente. Entonces, lo que estamos hablando es que este país cambió la democracia por los contratos. Ahora todo se hace sobre la base. El presupuesto municipal, el presupuesto departamental, el presupuesto nacional. Y sobre esa base se piensa, se opina y se trata de desarrollar el país. Se les olvidó la imaginación. Y para poder que la imaginación vuelva al poder, esto hay que reformarlo drásticamente. Otro, ¿será que el doctor Don Ruque ya no es presidente, sino que se cambió de oficio y ahora se volvió el mejor jefe de debate político, el doctor Don Petro? No, yo creo más bien que él, que ha manejado todos los hilos y se ha quedado con todos los puestos haciéndose el bendejabón porque nadie creyó que era político, pero él eligió contralor, procurador, corte suprema, Junta del Banco de la República. Todas las cosas quedaron elegidas por él, manejadas por él. Pues él ahora es el que ha controlado este sancocho de las consultas presidenciales. Y tiene tres opciones o cuatro para contrarrestar a Petro. Los otros que quedaron detrás de Petro, él los puede juntar. Finalmente es el presidente y tiene el apoyo de los empresarios. Pero ahí cómo sería ese, ¿quién lidera ese sancocho, doctor? Porque uno dicen que no, que rico no, que el doctor Don Jajardo muy tibio, que la doctora esa, la que secuestraron, que cuando salió echada a la madre de la guerrilla, pero después lo saluda, que no, al finquiendo todo ahí. No, ahí es lo que vamos a medir, no por lo que propongan, sino a ver quién mete menos la pata. El que diga menos gobernadas en los debates. Exactamente, y abundan, por lo que hemos visto hasta ahora. Uy, no, doctor, es que definitivamente no hay un techo intelectual, y no hay un intestadista. El único que había estadista ahí en la baraja era el señor de los deditos, pero él no como que no quiere, doctor. No, no, ¿por qué? A él lo mató un coscorrón. Pero venga, doctor, un coscorrón en Colombia vale más que una persona capacitada y formada académicamente, intelectualmente y políticamente, como un doctor de Marga Lleras. Así es, desgraciadamente, en este país. Según usted, ¿qué necesita este país, doctor? ¿Un perfil como cuál, doctor? Este país necesitaría un tipo tan conocedor del Estado como Vargas Lleras, un tipo tan hábil para conseguir votos de la nada como Varguil, y un tipo con el carácter que tiene Francia, la negra berraca que sacó casi un millón de votos sin que nadie se diera cuenta. Esa negrita tiene su tumbado, ¿cierto? Oh, berraca, berraca. Lo dijimos en algún momento en mi podcast, le dije, esa negra está sobrada. Y ahí le enreda la cosa al Petro, sin duda alguna, porque imagínese, ahí lo pone, o pone a la autora en Francia, o pone a la autora María Paz, la de Don Gaviria para la vicepresidencia. ¿Cómo hacía ahí uno? Bueno, esperemos a ver cómo quedan las cargas el lunes a las ocho de la mañana. Mientras tanto, y para finalizar, ¿Usted cree que hay mayorías en estos momentos en el nuevo Congreso? No, no hay mayorías. Hay que montar una mayoría tejiendo la red, y la red se teje con aguja capotera, no con alfileres de muñecas. Pero es que yo estoy revisando acá la cosa. Los liberales se unirían con el impanto histórico. Los unos indies y los indios, y los otros también. Pero es que por el otro lado está Cambio Radical, Centro Democrático. Está muy pareja la cosa, doctor. Está muy pareja. Por eso hay que hacerlo con aguja capotera, no con alfileres de muñeca. Ay, doctor, mejor dicho, ¿Usted finalmente cree que la registraduría le hizo una jugada a favor de Petro? Yo no creo nada, ni digo nada de la registraduría. Como dijo un filósofo amigo suyo que de vez en cuando va a la casa a estar tinto. Siguiente pregunta. Otro, don Candidate, nos vemos. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, aquí galando de frente como la gente. Bendiciones y juiciosos. Yo por qué voy a comer, ¿por qué tanto gallina que ya está cachetón? Suerte, suerte, que después bajamos de peso. Nos vemos, doctor, don Candidate. Hoy nos vamos a divertir. ¡Buena, Toto! Vamos a charlar entre mil risas, conocer de actualidad, temas del mundo y del país. ¡Mija, pañetito! La diversidad, el humor nunca va a faltar. Y lo musical, talentos, locales, internacionales, personajes de fotos para tu lado. Eventos culturales... Gracias.